La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Dirección de Extensión Universitaria, el Departamento de Divulgación y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica celebran en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la presentación de la obra editorial Netflix, una pantalla que te saca de aquí. Efraín Asensio Cedillo, María Teresa Garzón Martínez y Martín de la Cruz López Moya, editores. Asimismo, en calidad de moderador y portavoz, agradecemos la presencia de los panelistas que participan, participarán en este evento. Está con nosotros María Teresa Garzón Martínez, es feminista por necesidad, militante por amor, académica por estrategia e investigadora del SESMECA Unicash, donde participó en la fundación del Programa de Postgrado de Estudios e Intervención Feminista. Es especialista en Estudios Culturales, Acción Feminista y Teorías Descoloniales. Está también con nosotros Martín de la Cruz López Moya, él es antropólogo social y doctor en Ciencias Sociales en el área de Comunicación y Política. Es investigador y profesor en el SESMECA Unicash, donde coordina el cuerpo académico, culturas urbanas y prácticas creativas en el sur de México y la línea de investigación culturas urbanas y alteridad. Está también Manuel Roberto Escobar, Cajamarca, él es investigador en género y cultura, ha indagado sobre temas relacionados con el cuerpo y el poder, tales como juventud, subjetividad trans y masculinidades en excombatientes. Es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en educación de la Universidad Pedagógica del mismo país, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la actualidad Manuel Roberto se desempeña como investigador de la Universidad Central de Colombia. También está Vladimir González Roblero, él es comunicólogo, historiador, especialista en políticas culturales y gestión cultural, profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Él explora y desarrolla la línea de investigación, historia y literatura, historia de la cultura y periodismo cultural. Doy la cordial bienvenida a todos ustedes para proceder precisamente a una especie de preámbulo, si me lo permiten, en donde en el apartado sugerencias para ti se deja entrever que este proyecto editorial se origina como un apasionado juego que incitaba a realizar diversas meditaciones sobre las imágenes, la cultura popular, televisión y, por supuesto, las bondades y perversiones de Netflix. Ese es un agregado mío. Se plantea también no solo la seducción, sino una mutación desde el uso de la radio, desde lo convencional, desde lo clásico, esos aparatos con los que crecimos, esos aparatos hasta demoníacos parecían, ¿no? Y, sin embargo, este trabajo está planteando una especie de ruptura, de mutación, etcétera, y se me hace un término así medio pandémico el concepto de mutación, pero tiene que ver cómo la tecnología ha revolucionado la comunicación con ese vértigo que abruma. Cuando estoy aprendiendo a hacer clic, al día siguiente ya no se hace clic, se hace clic, así como dice Manuel Roberto. Es la misma batalla, Manuel Roberto, entonces tenemos que aprender con ese desarrollo vertiginoso de la tecnología y Netflix tiene mucho que ver. Es una plataforma que para el aspecto pandémico nos ha servido mucho, sobre todo para la ociosidad. Benditos aquellos, como dice Joaquín Sabina, que nos gusta la literatura y que el encierro no es una especie de cárcel. Bueno, pero llega un momento en que la lectura tampoco es una vacuna, ni siquiera paliativo, ¿no? Entonces, este asunto que ustedes están planteando en este trabajo de investigación tiene que ver, bueno, no solo Netflix, quizás otras plataformas, pero hoy ustedes tendrán que platicarnos sobre el asunto de Netflix. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos los docentes con Netflix? Netflix, por ejemplo, nos la pasamos con series que duran 30 capítulos y una semana colgados ahí de la pantalla y obviamente como plataforma puede ser que tenga esa parte que yo llamo bondadosa. No es que las series sean perversas, algunas sí, cada quien elige la serie que prefiera, ¿verdad? Desde el oculto, medio oculto, hasta la pornografía. Pero de eso yo no quiero hablar porque finalmente ustedes son los expertos. Y precisamente en el caso de Vladimir, que creo que según por acá tengo una especie de indicación discreta, Vladimir, para que seas tú quien nos platiques de tu artículo que se llama Atracción en Atacón en los Límites, historias frente a la post-televisión y que cuentes, por ejemplo, todo este asunto de lo que es la tecnología y en tu experiencia como profesor ya con recorrido suficiente desde que nos conocemos, Vladimir. Entonces, platícanos un poco pues sobre tu trabajo en este proyecto editorial sobre Netflix. Hola, maestro Luciano. Buenas tardes a todos también. Gracias por la invitación a esta presentación del libro de Netflix, sobre Netflix. También especialmente gracias a María Teresa y a Martín que me invitaron a escribir un texto. Cuando recibí la invitación de ustedes, pues había un señalamiento, vamos, o una sugerencia en torno a la escritura del texto sobre Netflix y era que nos sintiéramos libres, libres de escribir en el formato que nosotros quisiéramos, en el que mejor nos acomodáramos y que echáramos mano también pues de nuestra creatividad. Y a mí me pareció pues eso bastante sugerente y bastante interesante también porque a veces los académicos, como dice el maestro Luciano, que nos pregunta qué hacemos los académicos frente a la televisión, qué hacemos los académicos frente a Netflix, a veces los académicos también nos vemos de cierto modo pues sujetados a ciertas políticas de producción y de generación de conocimiento y a veces solemos entregar también textos, no sé si aburridos, pero sí muy bien estructurados a unas formas de escribir que son las formas de la ciencia, de la academia, ¿no? Y a mí cuando me hizo María Teresa la invitación y me dijo pues puedes escribir como tú quieras, pues yo traté también de recuperar, digamos, algunas formas en las que a veces he tratado de escribir de manera pues libre, es decir, recuperar el relato, ¿no? Y me acordé precisamente de aquellas veces cuando escribía en fanzines, por ejemplo, y pues escribía textos bien locochones en mis 20s y en mis 30s, ¿no? Y bueno, y ese es un poco también esa sugerencia frente a qué hacemos frente a Netflix y lo que hacemos frente a Netflix, quienes nos dedicamos a este espacio de generación, de transmisión de conocimiento, pues es divertirnos también. Es decir, pues también estamos en un espacio y en un momento histórico, digamos, donde la tecnología ha cambiado, nos ha revolucionado, digamos, ¿no? Nuestra forma de entender, de percibir el mundo, de construir realidades, no solamente de percibirlas, sino también de construir las realidades. Y esa vorágine, ese vértigo, digamos, en el cual nos estamos, estamos nosotros inmersos, pues no somos, no somos, vamos, lo que quiero decir, no somos ajenos a ese vértigo. Y Netflix, pues es una industria cultural y obviamente también tenemos una mirada, digamos, desde nuestra propia formación como sujetos históricos y esa formación como sujetos históricos nos dice que somos, pues, personas que nos dedicamos a pensar, a reflexionar, a construir conocimiento, pero como sujetos históricos también nos dedicamos y tenemos, digamos, la posibilidad de divertirnos, de entretenernos, vamos frente a esa industria del entretenimiento y esa industria cultural de la cual ahora Netflix presenta, o es, digamos, algo que nos está marcando nuestras propias formas de consumir, ¿no? Aunque hay quien dice que la palabra consumo no necesariamente debería estar ahí, pero bueno, consumos culturales, vamos, ¿no? O estudios culturales, como dicen también en otros lados. En el texto que escribí, como digo, es un texto que echa mano de la imaginación, que echa mano de la ficción también, ¿no? En algún momento, por ejemplo, leía al propio Néstor García Canclini en torno a cómo investiga o cómo se investiga en las ciencias sociales y García Canclini dice, pues, tenemos que aprender mucho de los artistas para hacer investigación y una de esas herramientas, digamos, metodológicas, si ustedes las quieren llamar así, que podemos copiar o que podemos imitar, digamos, de los artistas, es precisamente darle rienda suelta a la imaginación, situarnos frente a la incertidumbre, frente a lo probable, frente a lo que puede ser y que a lo mejor será sancionado o a lo mejor no será sancionado, digamos. Y Néstor García Canclini dice, pues, tenemos que aprender de ellos y él dice que algo que podemos aprender es utilizar la imaginación y utilizar la ficción, no necesariamente la ficción como aquello que nosotros nos inventamos y que no tiene lugar en el tiempo histórico, sino más bien como esa forma de tejer, ¿no? El ir tejiendo y el ir construyendo texto. Y ese es un poco como el asunto, digamos, que está, desde mi punto de vista, en coherencia precisamente con la propuesta de escribir sobre Netflix. Entonces, yo lo que hice fue recuperar un relato o recuperar, digamos, relatos en torno a cómo miro Netflix, cuándo lo miro, dónde lo miro, y recuperar también estos relatos que me permiten también situarme en un ejercicio autotetnográfico, porque nosotros también como investigadores, pues, experimentamos, digamos, los fenómenos sociales, ¿no? Y Netflix es eso, es un fenómeno social y lo estamos experimentando y entonces el relato autotetnográfico, pues, precisamente permite, digamos, entender cómo alguien como yo vive, digamos, o ha vivido esta experiencia frente a la televisión y frente a Netflix. Entonces, lo que hago es contarme y contarles a quien pueda leer el trabajo que entregué para publicación, cómo ha sido el tránsito, digamos, también en torno a los viejos modelos de la comunicación y los viejos medios de comunicación, como la radio, la televisión, el periódico impreso, digamos, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos vivenciado, cómo vimos televisión en la década de los ochenta, que fue la década de mi niñez, cómo, digamos, fuimos transitando hacia otros modelos de televisión cuando aparece, por ejemplo, la televisión de paga, ¿no? Cómo hemos visto cine también a través de la videograbadora o la videocassetera, en Betamax, en el VHS, y de repente eso se va transformando con la televisión de paga y empezamos, digamos, como a tener una mayor oferta cultural, una mayor oferta de bienes artísticos o de bienes culturales. Y de repente viene el internet en otro modelo de la comunicación, es decir, que se están, no olvidando, mi punto de vista es que esos viejos modelos de la comunicación, pues, se han venido transformando y esos viejos medios de comunicación también se van transformando, digamos, y van adaptándose a las tecnologías y al vértigo en el cual nosotros estamos. Y aparece el internet y aparecen los servicios de streaming como Netflix. Y entonces cambia todo, ¿no? Nos encontramos frente a otras formas de comunicarnos, frente a otros modelos que, pues, los estudiosos de la comunicación o algunos estudiosos de la comunicación llaman comunicación postmasiva, ahora que, pues, nos ha dado, digamos, este, o se ha puesto de moda eso de que todo sea post, ¿no? Y en eso de que todo es post, el después de, pues, dicen algunos, pues, después de la televisión, ¿qué, no? Y después de la televisión está la post-televisión, después de esos viejos modelos de comunicación y de esos viejos medios de comunicación está la comunicación postmasiva y están estos post, lo postmedial le llaman ahora, ¿no? Bueno, independientemente de si expresa o no expresa bien, digamos, las realidades en las cuales nos encontramos inmersos, esas palabras, si están expresando bien estas realidades o no, o si las podemos criticar o desde dónde se están enunciando y esos lugares de enunciación también pueden ser cuestionables, independientemente de eso, está ahí Netflix. Y Netflix, pues, es una, es un, es un servicio, vamos, de producción y de distribución de contenidos audiovisuales frente, que ha cambiado también nuestras propias prácticas de consumo y un poco lo que cuento es eso también. Antes, por ejemplo, rememoro cómo en mi propia casa, en mi familia, nos reuníamos a cierta hora del día a ver la televisión porque pasaba, digamos, una película que todos esperábamos, ¿no? Tal vez, bueno, yo recuerdo las películas del santo y las de Blue Demon y los luchadores, etcétera, ¿no? Y recuerdo que nos sentábamos los hermanos a ver las películas o también recuerdo, por ejemplo, que a la hora del fútbol, ¿no? Los domingos a las 12 del día que jugaban las sagradas chivas, las chivas rayadas del Guadalajara, ¿no? Las muy sagradas chivas rayadas del Guadalajara que nos hicimos fanáticos o aficionados de ese equipo de fútbol. Pero era una ritualidad, digamos, ¿no? Reunirse a la televisión, reunirse en familia, ¿no? A lo mejor a la hora de la comida, a la hora de la cena, por ejemplo, las noticias que antes no pasaban a las 10 y media de la noche, eran más temprano, eran, si no mal recuerdo, a las 8 de la noche los noticieros. Pero esas ritualidades, digamos, construidas de manera colectiva en familia, de repente también se han ido como cambiando y estos cambios han ido, digamos, de la mano de la tecnología y las nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Y entonces Netflix también nos ha dicho que esas ritualidades pues se van modificando, porque ahora probablemente no siempre, aunque lo procuramos, porque también depende de nosotros, pues, ¿no? Aunque procuramos mirar, estar frente a la televisión en familia, no siempre es así ahora. Ahora cada uno en cada uno de nuestros dispositivos móviles o nuestras televisiones en los espacios o en las piezas o en los cuartos también vemos de manera muy individual, digamos, esa individualidad o esa ritualidad que se ha vuelto ya en solitario, digamos, ver programas de televisión, ver cine, ver series, digamos, ¿no? Entonces, todo eso estoy contando en ese texto que les presento en el Atracón en los Límites, y se llama Atracón en los Límites porque lo que hago precisamente es contar mi primer Atracón o mis primeros Atracones, es decir, maratonear, ¿no? Es decir, cuando te sientas frente a la televisión a ver una serie y recuerdo haber visto, o la primera serie que maratoneé solo, solo, ¿no? Que eso también es como esas prácticas, digamos, de consumo cultural, fue Jessica Jones. Y la vi y no me desprendí de la televisión y por ahí hasta deslizo, digamos, esta posibilidad de enamoramiento de estas relaciones parasociales que a veces establecemos con los personajes ficticios o con los personajes de nuestras series, ¿no? Y ahora les digo, en esa mea culpa que estoy viendo de nuevo Breaking Bad y otra vez estoy maratoneando con Breaking Bad, ¿no? Es decir, son esas prácticas que ahora estamos experimentando. Y es en los límites porque considero que estamos en un espacio de frontera, en un espacio de encuentro, en un espacio de interacción, digamos, entre viejas formas y nuevas formas. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto, estoy frente a Netflix, maratoneo, lo hago a la hora que yo quiero porque esa es la posibilidad, digamos, de los servicios digitales, pero aún conservo, digamos, la ritualidad de mirar las noticias a la hora que pasan las noticias, de poner el partido de fútbol a la hora que pasa el partido de fútbol, digamos. Es decir, estamos atados a este tiempo-espacio que pareciera ser que Netflix y las nuevas formas de la tecnología desanclan, digamos, ¿no? Desanclan el tiempo y el espacio. Pero a pesar de eso, estamos, digamos, atados todavía a esa espaciotemporalidad que la vemos en los viejos medios de comunicación. Y espero, digamos, atento también cuando anuncian una película, cuando anuncian un capítulo de alguna serie en estas viejas formas de comunicación, espero ansioso ese momento a que llegue para destapar la cerveza, por ejemplo, para ver el fútbol, ¿no? y las aceitunas, y decir que vivo en ese espacio limítrofe entre los viejos medios y los nuevos medios, entre las viejas prácticas y las nuevas prácticas de mirar televisión. Pues eso es básicamente lo que aparece en el texto que escribí para Netflix. Gracias, Vladimir. Ya no sigas, porque entonces vamos a terminar salivando. Entonces, vamos a dar la oportunidad también a Martín, por ejemplo, en su trabajo Vistos Recientemente, donde habla del cine, la música, la telenovela, como una serie de espectáculos gastronómicos, pero solo que visuales, ¿verdad? ¿Qué nos puedes platicar sobre tu trabajo, Martín, en este proyecto de análisis precisamente de la tecnología? Creo que el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Maestro Luciano, por la idea. Pues primero agradecer a la Dirección de Extensión Universitaria por habernos distinguido en este día, en este día que en todo el mundo se está hablando del libro, y para nosotros es un honor y un privilegio poder estar en este espacio hablando de esta reciente producción que hicimos junto con nuestro querido amigo Efraín Asensio Cedillo, con nuestra amiga Tere Garzón. Es una gran oportunidad y por eso, bueno, nuestro querido amigo Efraín Asensio, pues ya no está con nosotros, pero él fue, digamos, Pilar en la construcción de esta obra. Es un orgullo, pues, estar acá y también estar aquí en la universidad hablando de libros, que es lo que nos gusta, lo que hacemos los académicos, aparte de la docencia y la investigación. Y es un gusto también y una oportunidad para agradecer aquí a nuestros queridos amigos y colegas, a Blavimir y a Roberto, por haberse dado el espacio no solamente para escribir sobre su propia experiencia, sobre Netflix, lo que están experimentando, sino también para estar acá con nosotros este día. Sí, yo lo que podía decir como que hay una nueva forma de experimentar los productos culturales y Netflix es una de esas. Si hacemos un repaso de lo que nos estaba contando ahora Vladimir, yo me remonto un poco más, no sé si es que estoy mayor que Vladimir, pero yo fui, digamos, soy producto de la radio, de la radio, digamos, la oralidad de la radio fue la que me incluyó y era, podríamos decir que era mi Netflix de entonces, porque ahí me familiaricé también con toda la, fue la música que se publica, que sale en la radio, que se producía en aquel tiempo, pero también sobre las series radiofónicas, especialmente con la radionovela Calimán. Y esto fue lo que nos inspiró en el diálogo con Tere, con Efraín originalmente, digamos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que nosotros para escuchar en aquel tiempo la radio teníamos que esperarnos el horario? ¿O para leer el cómic esperar cada 15 días o cada mes, ir a hacer fila en las tiendas de nuestros pueblos donde se vendía? Y cómo después, después de la radio, digamos, la radio nos abrió al mundo a muchos, porque teníamos la oportunidad de, de sintonizar frecuencias, no solamente locales, sino de España, del Caribe y del sur de Estados Unidos, y esto nos abría, pues, a otros universos. Y bueno, y ahora pasamos después al mundo de la televisión, al cine mismo, ¿no? Y la televisión, y cómo, cómo estos recursos comunicacionales y el desarrollo de la tecnología, pues, generan nuevas, las tecnologías comunicacionales generan nuevas sensibilidades para poder, digamos, poder crear incluso nuevas comunidades, nuevos estilos de vida, nuevas comunidades de sentido, ¿no? Porque también, este, nosotros vemos las series o vemos los programas desde la radio, la televisión, el cine, y ahora Netflix, por, por nuestros mundos de vida, nuestros entornos, nuestras conversaciones, con quienes pasamos, y así empezamos justo con, y para la sensación, recomendándonos las series que nos iban dando, digamos, ¿por qué no pensar que esta pantalla global, que significa ahora Netflix, una pantalla global que está, digamos, teniendo un impacto en más de 190 países, con más de 300 millones de usuarios, ¿no? Aparte, si multiplicamos, no solo de suscriptores, si multiplicamos los usuarios con los suscriptores, es un fenómeno de alcances globales, que también, este, podíamos pensar a Netflix y las pantallas, la gran pantalla global, como, así desde la perspectiva antropológica, como un texto cultural a ser interpretado, y desde, y por eso fue la convocatoria, a convocar a todo mundo, que desde, a los catorce, a los, perdón, a los diecinueve autores que están, que conformamos el libro de catorce capítulos, cómo, digamos, desde sus propios, desde sus propios mundos de vida, desde sus propias experiencias, cómo experimentan esta, cómo viven esta, esta nueva forma de ver cine o pantallas, o series a la carta, porque eso es lo que nos ocurre, ¿no? Hay una, hay una nueva modalidad, y hay una nueva interactividad con las pantallas, y esto nos genera, digamos, una serie de diálogos, una ampliación de nuestros horizontes, y nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, no solamente del ocio, que se, que se justifica, este, y desde los consumos, que se justifica, eh, la relevancia de poder hablar sobre este fenómeno, sino también desde el punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, político, porque aquí, no solamente pensamos en los cambios tecnológicos, comunicacionales, y estas nuevas sensibilidades que genera, sino también en todas las tramas, y todas las historias que ahí se entretejen, y estas tramas que se entretejen, están contenidas de narrativas diversas, desde los estudios, desde las propias, eh, políticas de género, digamos, podríamos decirlo, desde la música, desde las políticas culturales, incluso desde las propias, este, dinámicas políticas, ¿no? aparte de, de que en serie, de que no Netflix, aparte que tiene también programas documentales históricos, y de contenido cultural y artístico de diversa índole, ¿no? Entonces, es una, es un entramado complejo, lo que uno puede experimentar, dentro de este, de este gran fenómeno, de comunicación global, de entretenimiento, que nos hace, digamos, nos permite, generar, digamos, comunidades de diálogo, como lo que estamos haciendo acá, ahora, y es por eso que nosotros, pensamos en esta idea, de que el libro también, así como su título lo dice, este momento mismo, podría pensarse como un momento, para salir de nosotros mismos, y ver hacia esos horizontes infinitos, de relatos y tramas, que ahí se van produciendo, en este, en este gran proyecto, entonces, un agradecimiento, otra vez reitero mis agradecimientos, y aquí quiero hacer un agradecimiento, una mención especial, a nuestro gran amigo, que lamentablemente falleció, el año pasado, en septiembre, él no logró ver, aunque vio la parte final, el proceso de emisión, digamos, que estábamos haciendo, pero no logró ver ya la concreción, que salió, ahora en febrero, de este año, pero pues Efraín Asensio, como artista visual, un gran maestro, que nos, que convivimos, y conversamos mucho, sobre todo lo que es cine, con él, compartíamos muchos temas, de Netflix, y con él mismo, pues al dar nuestros cursos, nuestras, bueno, él mismo, como fotógrafo, como productor visual, que nos ayudaba mucho también, en la proyección, de productos audiovisuales, de nuestros cursos, entonces era un tema, que era muy latente, éramos unos, adictos, al cine, a la televisión, pero, de verdad, entre amigos, pero eso nos llevó, a invitar, a queridos amigos, de todos los, de distintos lugares, o sea, hay que reconocer, aquí hay que reconocer también, que nuestros colegas, que han participado, en este libro, son de tres países, especialmente, están varios actores, de Colombia, por supuesto de México, y también tres, de Brasil, entonces hay un diálogo, ahí que amplía los horizontes, y me parece, que es un privilegio, también, poder lanzar un libro, que nos hable, de estos, de este fenómeno, que sería el primero, quien sueñó, en su género, este, por el momento, esto es lo que puedo decir, seguimos conversando, Maestro. Te agradezco Martín, y desde aquí, pues le enviamos, un cordial saludo, a Efraín, y el legado, habla por él, esa es la mejor manera, de recordarlo, seguir su huella, que es parte, de nuestra responsabilidad, ustedes como investigadores, y yo, como ya dije, un mortal, moderador. Manuel Roberto, tienes un artículo, a mí me llama la atención, siempre, dos conceptos, me han dislocado, mi actitud, como lector, cuando se habla, de utopía, y cuando se habla, de distopía, me lleva, a la ciencia ficción, y parece ser, que estamos envueltos, en una situación, así, intangible, y a la vez, tan presente, tan, tan dual, tan inasible, tan escurridiza, pero a la vez, cuando tú, te centras, por ejemplo, en, del cuerpo, y otras configuraciones, del futuro, tiene que ver, con el asunto, también, del destino, de la búsqueda, que nos puedes, tú platicar, sobre, esta idea, que tú platicas, del cuerpo, y este futuro, en un contexto, muy complejo, muy complejo, como es, el tecnológico, en el que, nos estamos moviendo, y Manuel Roberto, para tu tranquilidad, también, yo tengo serios problemas, con el asunto, de la tecnología, soy analfabeto, cibernético, entonces, estamos aprendiendo juntos, y la verdad, es un placer, poder colaborar, con ustedes, porque es obvio, que así se aprende más, Manuel Roberto, platícanos un poco, bueno, en primer lugar, pues, reiterar el agradecimiento, por la invitación, a este proyecto, y agradecerle, desde el corazón, el deseo, y el amor, que le tenemos a Tere, por acá, sus amigos, y parceros colombianos, te extrañamos, te recordamos, pero también, estamos muy orgullosos, María T, de todo lo que has hecho, contigo, y con tu apuesta de vida, en México, y es un orgullo, para nosotros, que estés por allá, y un placer también, que nos inviten, a estos proyectos, y agradecerte, a ti Martín, y a Efraín, que ya no está, y también agradecerles, por el tipo de invitación, reitero esto, de que le digan a uno, bueno, vamos a escribir, pero, piénsesela como le antoje, y no sufra, por el formato académico, y no piense, que esto va para medición, y para cuantificación, y para cosificación, de su poco, mucho saber, esto es un privilegio, y es un privilegio, como también, de resistencia, a estas mecánicas, que también nos meten, en el consumo, de nuestras propias ideas, entonces fue un placer, y además, un halago, que me inviten hoy, bueno, y yo lo que hice, cuando nos invitaron, a pensar en Nefris, fue un poco, pararme, en esta idea, de hace rato, de Tomás Moro, de las distopías, y como Vladimir, también, y Martín, se posicionaron, en su historia personal, pues yo soy de la generación, en la cual, en la academia, y en la acción política, a uno, y a una, a lo que lo invitaban, era a pensar utopías, a soñar futuros, y pues soy de la generación, en que se soñaban futuros mejores, o sea, no había otra opción, tú te ponías a pensar, en que algún día, la sociedad iba a ser, más justa, más equitativa, más bonita, y que para eso, era que había que vivir, y trabajarla, y accionar, pero, pues uno se va encontrando, que Tomás Moro, tenía razón, no siempre, las ensoñaciones de futuro, nos futura, nos llevan a futuros deseables, sino que, nos podemos encontrar, con futuros, no tan gratos, y muy cercanos, y es lo que él llamó distopías, y desde ahí trabajo yo, entonces a mí, lo que me llama la atención, de Netflix, y de las otras, digamos, streaming, o plataformas, que venden, ahora, entretenimiento, en narrativas audiovisuales, es que, justamente, de lo que más rating tiene, de lo que más se vende, de lo que más se consume, son aquellos programas, que nos plantean, distopías muy cercanas, o sea, futuros, que son consecuencia, de nuestros, etos, y sentidos de existencia, pero futuros, no tan agradables, futuros, que tienen que ver mucho, con la tecnología, encarnada, anidada, en nuestros cuerpos, y en nuestras cotidianidades, pero futuros, que nos resultan, y que nos asustan, y que nos resultan, un poco amenazantes, cuando no, sombríos, cuando no amenazantes, y en ese sentido, yo elegí para trabajar, dos programas, que son, han sido un éxito, en eso, en mercadear distopías, uno, pues, la famosa, el famoso Black Mirror, y su última temporada, que desde la propaganda, yo lo planteo en mi artículo, nos plantea, que claro, Netflix es un espejo, de lo que podemos llegar a ser, como sociedad, pero un espejo, que nos va a mostrar, nuestras rupturas, nuestras fracciones, nuestras fragmentaciones, más bien, y si ustedes recuerdan, Black Mirror, desde la entrada, desde la primera imagen, es un espejo, de nosotros y nosotras, pero un espejo roto, un espejo, que nos muestra, distopías, y la otra, serie, con que trabajé, es una que se llama, Loves, Death, Robots, Love and Death, y que es, en cómic, en animados, pero que tiene, el mismo formato, de Black Mirror, plantearnos futuros, en animación, pero futuros también, un poco angustiantes, y probables, esa es la otra característica, y cuando empecé, a elegir, sobre concretamente, qué series, y qué personajes, trabajar, yo trabajo básicamente, sobre subjetividad, y cultura, entonces quería centrarme, en algunos personajes, de algunos de los capítulos, pues vino a mi mente, vino a mi mente, como dos autores, que te van como hablando, para que tú, pienses las vainas, y uno de ellos, fue, Guy Debord, y bueno, el otro niche, porque estaba dando, un curso sobre, el pensamiento de niche, entonces estaba así, enredadísimo, acá decimos rayado, muy a lo Black Mirror, rayado con ese pensamiento, y desde ahí, me paré a pensar, las series, y los personajes, a mí me encanta, Guy Debord, porque él escribió, ese famoso libro, de la sociedad del espectáculo, lo hizo en el 67, en 1967, y para mí, el tipo, fue un visionario, o sea, él planteó, que llegaríamos, no a una sociedad, más mediática, una sociedad mediática, ni a una sociedad del consumo, como algunos autores y autoras lo plantean, sino que él le dio un nombre, que a mí me parece, que es visionario y profético, sociedad del espectáculo, y digamos, yo siento a cada día, en mi cotidianidad, que somos parte, de la sociedad del espectáculo, que este señor visionó, y básicamente, en mi manera de entender, a Debord, el hombre lo que planteó, desde una posición, muy marxista, fue algo así, yo se la resumo, a mis estudiantes, como la entiendo, así muy brevemente, les digo, miren, veníamos de una idea, muy marxista, en la cual nos decían, ojo, porque la sociedad, está muy armada, la sociedad capitalista, en el mercadeo, de mercancías, valga la redundancia, y actualmente, también de servicios, e información, pero había como un centrarse, en que la sociedad, se constituía, se armaba, en el asunto, con las mercancías, Debord, lo que nos dirá, es, las mercancías, claro, que serán importantes, pero ojo, porque en un mundo, donde la representación, cobre tal centralidad, que el objeto mismo, ya no nos va a interesar, sino su representación, pues ustedes van a llegar, a una sociedad de la imagen, y eso me parece, que lo dijo él en el 67, hoy es como voz populi, pero además, el hombre alcanzó a agregar, y la imagen va a estar en ustedes, o sea, ustedes son, la mercancía, que se va a estar, vendiendo, y sosteniendo, ese capitalismo, y claro, cuando uno ahora ve cotidianamente, lo que uno, como dices tú, va aprendiendo, con la tecnología, pero también lo que hacen, la gente más joven, los chavos y chavas, sobre todo, aunque creo que todos, y todas estamos en ese tipo de sociedad, pues sí, la constitución de nuestra imagen, se vuelve como un proyecto muy central, alrededor del cuerpo, y la mismidad, y para bien y para mal, pues entramos como en esa dinámica, de que lo que consumimos, vendemos y mercadeamos, no son solamente materiales, materia, objetos, mercancías, servicios, finanzas, sino sobre todo, imágenes, imágenes de subjetividades, que nos hacen deseantes, y desear, y que hacen que deseemos ser consumidos, que eso es el éxito del capitalismo, instalar en nosotros, el deseo de ser consumidos, instalar el deseo, que por lo que cuando pongo, una foto en Facebook, reciba consumo, reciba aceptación, instalar el deseo, que la gente se conecte, en este momento, para que nos consuma, en idea y en imagen, eso me parece que es un éxito, pero un éxito, que crea distopías justamente, y en ese sentido, en lo que yo creo que Netflix, exacerba, es la idea de que, ya estamos en una sociedad, donde la subjetividad, es el gran nuevo mercado, donde parecer, aparecer, performar, como dirían los gringos, producir una identidad, y reproducirla una y otra vez, pues refleja una imagen, que pareciera ser, la identidad a la que nos anclamos, y refleja una imagen, que hace que la gente, se obsesione, con una construcción de sí mismo, en imágenes, y a través de una tecnología, que no reitero, no sólo nos manda, a una sociedad mediática, sino a una sociedad, sobre todo, del espectáculo, especular, de la que hacemos parte, alimentamos, y vivimos, y bueno, para centrarme en el artículo, pues yo escribí un artículo, que se llama, del cuerpo, y otras figuraciones de futuro, les decía, pensé en dos series, que están en Netflix, en Black Mirror, y en Robots, Love and Death, y elegí, de la primera, a un capítulo, que trabaja sobre un artista, un adolescente, de estas que, tipo Disney, que se venden, Ashley O, una cantante, y de la de los robots, trabajé con un personaje futurista, muy cyborg, muy humano, máquina, que es Sima Blue, ambos son artistas, entonces, lo que me llevó a pensar, ver estos dos relatos, y a escribir lo que, les compartí en el texto, y que agradezco, que les haya interesado, y lo hayan publicado, y lo pongan a circular, muchas gracias, es, por un lado, en un sentido nichiano, como las distopías, también plantean una búsqueda, pero muy vieja de la humanidad, que es la búsqueda de verdad, de verdad de ser, de existir, pero también una búsqueda, que no solamente está en el conocimiento, y en el afuera, sino que es una búsqueda muy intrapersonal, y que se ubica, muy contemporáneamente, en el trabajo sobre el cuerpo, la corporalidad se ha convertido, en el proyecto más importante, para bien, y para mal, de la sociedad, no estamos en un proyecto, donde la gente abrace, las grandes relatos de ideas, porque de todo se duda, entonces más bien se abraza, el micro relato, de la construcción de sí mismo, y de sí mismas en los cuerpos, entonces, esta búsqueda de verdad, me pareció interesante, tienen que ver los capítulos, Sima Blue, lleva como 100 años, en el futuro, pintando unos cuadros azules, obsesivamente en el cosmos, tiene una pregunta al cosmos, por el azul, y es una pregunta, que llega a alterar, toda la naturaleza cósmica, y para la cual él trabaja, transformando su cuerpo, para poder ir a pintar, el mismo asteroides de azul, y bueno, un hombrecito obsesionado, que en el capítulo descubrimos, que fue en sus orígenes, una máquina, que limpiaba azules, azulejos, de una piscina, entonces lanzó por años, un siglo entero, una pregunta, que estaba en su propio origen, una pregunta también, Cyborg, de alguien que, la entrevistadora le pregunta, pero tú que eres, hombre o máquina, y el hombre dice, es que ya ni me acuerdo, ya no sé, y por eso estoy en búsqueda, y Ashley O también, es una actriz, una artista, que está muy mal, y todo el mercadeo, lo que hace es virtualizarla, y plantearnos una Ashley eterna, que va a poder hacer conciertos, jugando con su imagen, transformando su imagen en segundos, conciertos virtuales en paralelo, imagínense eso, una gran, ¿cómo se llama? Presentación, una gran, cuando los artistas salían a hacer sus presentaciones en el mundo, una gran gira, que sea instantáneamente paralela, en distintos momentos y ciudades del mundo, donde ella virtual eterna, puede vender y vender esa música, entonces lo que quiero decir, es que ambos personajes me llaman la atención, porque en esa distópida de futuro, trabajan sobre su cuerpo, es el proyecto central, para ser mercadeado en imagen, y consumido, pero es también un proyecto muy Nietzscheano, de buscar a través de la tecnología, y mediante la sociedad del espectáculo, la puesta en escena de un cuerpo que es superhumano, es un cuerpo que ya no tiene las limitaciones de comer, cansarse, pensar que es lo que tiene que cantar, y el arte que tiene que hacer no le gusta, es un cuerpo que está básicamente, dedicado y construido, para el espectáculo, y que trasciende las limitaciones de sus sentidos, si Maulú puede ir a hacer, esos grandes murales en el cosmos, porque ya ha intervenido su cuerpo para eso, Ashley O puede presentarse en todo el mundo al tiempo, porque ya es un cuerpo digitalizado, pero son cuerpos que nos hacen una promesa, un poco fatua, y es que superaremos, las límites de nuestra sensibilidad, y de nuestros sentidos, porque eso parece ser que ya no es suficiente, tendríamos que ser superhumanos, con superpoderes, como dirían por acá los Chau, entonces me parece que wow, dice uno, es la distopía que queremos, o sea, superar aparentemente nuestras capacidades humanas, como si fueran incapacidades, pero superarlas para hacer un consumo más, para construir la sociedad del espectáculo, y termino diciendo que en un ataque como de optimismo, si se puede, frente a estas distopías, pues yo trato de cerrar el artículo, de todos modos, pensando que ambos personajes, le trabajan al arte, que se escapan de estas verdades, del conocimiento tan lenguajeado, y que Nietzsche nos dijo hace años, que eran meramente mentiras, que hacen que nos inflemos de conocimiento, y creamos que el ser humano y humana, son el mejor animal del mundo y del planeta, y que en realidad lo que hacemos, es un acuerdo de mentiras, dice Nietzsche, para sobrevivir, tan frágiles, que necesitamos lenguaje mentiroso, para sobrevivir, estos artistas rompen, esos acuerdos del lenguaje, se tensionan con eso, y están como en una ambivalencia, en esa distopía, por un lado atrapados y atrapadas, en ser cuerpo, que produce arte, pero para la industria del entretenimiento, o sea 24-7 al servicio del entretenimiento, pero mi autoqueda optimista dice, pues también cuerpos que se resisten, quizás no se emancipan, pero si se resisten desde el arte, e inventan otras metáforas, para decir, la búsqueda de la existencia, la búsqueda de la verdad humana, no era esta, era fatuo, buscar la existencia, de ser en el espectáculo, hay algo más, y se tocan su carnalidad, y dicen, bueno, parémosle un poquito al volumen de venta, y de imagen, y volvamos a nosotros mismos y mismas, y eso fue lo que yo traté de pensar, por ahora, y en el libro, y muchísimas gracias por la invitación, y por darnos la oportunidad también, de ensoñar estas posibilidades, de pensamiento, y de ideas. Muy agradecido, Manuel Roberto. Tere, es la última sesión del libro, y este, ya Roberto hizo una salutación, muy efusiva hacia tu persona, no está de más reiterar también, ese saludo, y el gusto de volver a encontrarte aquí, aunque de manera virtual, entonces, en este apartado, llamado buscar, lógicamente, desde tu perspectiva como mujer, se asume un rol protagónico, ¿verdad? Entonces, esta parte que de alguna manera, en otros momentos ya hemos platicado, pues me gustaría que platicaras para nosotros, y para la audiencia, en qué consiste, de qué trata este, como dice Vladimir, Atracón Feminista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luciano, también quisiera dar las gracias, a la Dirección General de Extensión Universitaria, a Noé, y a José, que nos han apoyado mucho, y bueno, también situarme como mis compañeros, ¿no? Porque, aunque el llamado, para hacer partícipes, de este proyecto, que empezó siendo un juego, realmente, fue amplio, sí nos dimos cuenta que al final terminamos convergiendo varias personas que tenemos una experiencia generacional similar, entonces, yo, por ejemplo, vengo, pues, de las telenovelas, y en ese sentido, soy una especie de hereje, porque yo me formé como crítica literaria, entonces, en esas épocas, realmente era muy, en cierto sentido, criminalizado, los consumos que tuvieran que ver con la televisión, y con el cine comercial, pero pues a mí me encantaban las telenovelas, y en ese sentido, cuando descubrí Netflix, que lo hice también de la mano de Fray Nascencio y de Martín, pues fue una locura, porque era ver series, que para mí son telenovelas un poco mejor hechas, con tramas más interesantes, sin comerciales, por ejemplo, ¿no? Y en los cuales definitivamente se podía ver toda una temporada de manera seguida, que es lo que llamamos atrancón o maratón, y ese atrancón, digamos, fue algo que suscitó la invitación, o la idea de hacer este libro, de pensar este libro, porque hace unos años, concibimos con Martín y con Efraín, viendo Vikingos, una de las series, digamos, insignes de la contemporaneidad, y nos llamaba la atención muchas cosas, no solo la historia, las representaciones que estaban allí, el hecho de que es una serie muy, muy apegada, digamos, a los registros históricos, etcétera, etcétera, sino que nos causaba una fascinación terrible, al punto que, pues, veíamos la serie, todas las temporadas de una vez, apenas, apenas salían, y nos preguntamos un poco, cómo nosotros, que somos, digamos, estudiosos de la cultura, en donde usualmente estamos involucrados con lo que antiguamente se llamaba, nuestro propio objeto de investigación, pues, qué hacer un poco con eso, ¿no? Partiendo de una premisa que compartimos siempre, que es un regalo que nos ha dado el maestro Jesús Martín Barbero, en términos de, él dice, no hay que estudiar ni pensar qué hace la radio con la gente, sino más bien hay que invertir la pregunta, qué hace la gente con la radio. Entonces, nos pareció interesante convocar a un grupo de personas que tenemos algún tipo de relación, aunque no necesariamente con el mundo académico universitario occidental, y cuya característica es esto, Somos consumidoras y consumidores de Netflix. Y hacerlo también, en un sentido, ciertamente hereje, en términos de la escritura, porque decidimos que, ya queremos hacer, como dice Manuel Roberto, una resistencia efectiva a los formatos científicos, que realmente lo que están haciendo es limitar, digamos, el pensamiento humanista, social, feminista, y lanzarnos a hacer otra cosa, en términos de, no solo el análisis que proponemos, sino la forma como presentamos esos análisis, ¿no? Para nosotros fue muy importante, que todas las personas que participamos en el libro, pensáramos desde nuestra propia experiencia. Por eso, justamente en esta presentación, creo que nos hemos venido situando, ¿no? Y contando desde la experiencia, bueno, ¿qué significa para la mayoría de personas que estamos participando en el libro, que veníamos, digamos, de una tecnología un poco más rústica, pasar rápidamente, porque el cambio tecnológico, en términos del desarrollo cibernético, ha sido muy rápido, cambiar a todo esto, ¿no? Y como eso nos pone en cierta situación, no solo como consumidores, sino también como personas, por ejemplo, que muchas veces estamos frente a la formación, a cierto tipo de formación de personas más jóvenes, ¿no? Era un poco también lo que decía Manuel Roberto, bueno, ¿cómo las chavas y los chavos se están relacionando con estos mundos, que son mundos donde ya nacieron? Nosotros, diría Vladimir, estamos en ese límite, ¿no? En ese lugar como liminar, pero hay gente que ya nació en este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar en comunicación? ¿Qué hacer con todo eso? ¿Cómo justamente pensar algo que muchas veces se considera completamente banal, como los consumos culturales, como la cultura popular, de una manera diferente, ¿no? Y sobre todo con este fenómeno que ha sido Netflix. Y bueno, en ese sentido, quisiera aprovechar también la oportunidad para darle las gracias a las personas que nos han acompañado, en el libro que confiaron en nosotros, que se lanzaron a jugar este juego, a Ana Alejandra, a Joaquín, a Raciel, a Paula, a Miguel, a Araceli, la pajarita, a Juan Pablo, a Sergio, a Simón, a Clarice, a Gustavo, a Astrid, a Sandra, y a Angélica, justamente Simón, Clarice, Gustavo, Astrid, Sandra, y Angélica, hacen parte del último capítulo del libro que se llama, justamente, buscar, y es cuando, el momento en el cual nos preguntamos desde ciertas posiciones políticas, porque en efecto esto no es solo un juego, o mejor, no podemos pensar los juegos sin pensar las mismas relaciones de poder, ¿no? Que es lo que al final de cuentas nos interesa con todo esto. Entonces, en el último capítulo del libro, pues, convergen voces que, desde posturas feministas, se están pensando esto de, bueno, ¿cómo es que las mujeres, y en qué momento, y por qué, empezamos a ser heroínas, protagonistas de cierto tipo de narrativas, pero no como lo éramos antes, digamos, en el mundo de las telenovelas, latinoamericanas, de aquellas épocas, que éramos personajes sumisos, que solo estábamos allí para historias de amor romántico, y todo este tipo de cosas, sino que ahora son otro tipo de representaciones femeninas, ¿no? De mujeres que podríamos decir están empoderadas, de mujeres que se reconocen como sujetas de sus propias historias, y hacen historia, pero también justamente, ¿qué tipo de mensajes nos está dando eso? ¿Qué tipo de mensajes le está dando eso a las chicas más jóvenes, que están creciendo justamente en este mundo de la imagen? ¿Y qué cooptaciones del poder puede haber allí? ¿No? Porque en efecto, como dice Manuel Roberto, estamos en una época de duda, y aunque podríamos pensar que este atrancón feminista, que Netflix le ha sacado muchísimo provecho, ¿no? También Hollywood, pues puede seguir siendo una estrategia del poder, ¿no? Para perpetuar cierto tipo de poderes, como el poder colonial, como el poder patriarcal, ahí está la duda, ¿no? Entonces, justamente aquí en este capítulo, siguiendo diferentes series, en Netflix, pero también películas, nos preguntamos un poco por esas representaciones, y esas historias, donde las mujeres son protagonistas. Y esto, digamos, es importante también, cuando convocamos el libro, quisimos que cada persona escribiera lo que le apasiona, y lo que le llama la atención, ¿no? Y en ese sentido, no tuvimos una bitácora específica del libro, sino dijimos, bueno, dejemos un poco, al azar, lo que puede salir de allí, y afortunadamente salieron lo que podríamos llamar ejes temáticos, y uno de esos ejes temáticos, pues justamente es esta visión feminista, visión de mujeres, una visión comprometida sobre qué es lo que están representando, o cómo nos estamos representando, en todo esto, ¿no? entonces va un poco por ahí, es muy, muy interesante, ver justamente cuál es la experiencia situada de las mujeres como consumidoras, pero también nos falta ver cuál es la experiencia situada de las mujeres como productoras de narrativas audiovisuales, y de imágenes, pero estamos, digamos, en ese camino, y bueno, pues la invitación es para que conozcan el libro, como lo han visto, es un libro muy rico, en muchísimas experiencias, es un libro delicioso de leer, yo lo he leído muchísimas veces, no solo por el trabajo que implica el trabajo editorial, digamos, sino por pasión, también es un libro que justamente abre diferentes pantallas para conocer diferentes historias, diferentes narrativas, ¿no? en particular, yo quería abstenerme de ver cierto tipo de series, por ejemplo, que no llaman mi atención en absoluto, pero leyendo a las compañeras y a los compañeros que nos invitaron en este libro, decían, no, pues es que hay que verlo, y en ese sentido también agradezco a Manuel Roberto, porque justamente su artículo me llevó, ¿no? a reconectarme con Black Mirror, y a conocer esta otra serie, y a pensarlo como desde las propuestas de Manuel Roberto, pero así como muchas, ¿no? tenemos, pensar por ejemplo, también esto es importante, porque la oferta que tiene Netflix es una oferta regional, es decir, hay muchas cosas que no podemos ver en México, pero que sí se pueden ver en Colombia, por ejemplo, o hay muchas cosas que vemos en México que no se puede ver en Europa, en ese sentido también fue como buscar, bueno, aquellas series que todavía no estaban vigentes en la oferta regional en México, cómo las vemos, y bueno, no solo se trata, digamos, de series, sino evidentemente estamos hablando de cultura popular, y aquí como dice Martín, hay una interrelación muy fuerte entre imágenes, entre música, entre representaciones, entre personajes, y todo escrito de una manera amigable, fuera de los formatos académicos, hay textos que son supremamente híbridos, experimentales, hay textos que son un poco más ensayo académico, pero está ahí, y lo pueden encontrar justamente en el portal del Sesmeca, sesmeca.mx, en la sesión de publicaciones, otra cosa que también es muy importante decir, y es que el libro es un libro digital, porque queríamos que su distribución fuera completamente gratuita, y masiva, porque nos parece muy importante pensar estos fenómenos que son planetarios, que son globales, pero desde una mirada local, entonces estamos pensando Netflix justamente desde miradas locales, que como dice Martín, pues confluimos tres coordenadas geopolíticas que son muy importantes, Colombia, México, y Brasil, y por supuesto que esperamos en un segundo volumen poder abrir un poco más también estas coordenadas geopolíticas a otros puntos que son igual de interesantes, pero siempre ubicados en el sur global, entonces bueno, como ven es un libro muy rico, evidentemente tiene su atracón feminista, por supuesto, y hay que leerlo y hay que apostarle un poco a las, como dice Manuel Roberto, frente a estas distopías, apostarle un poco también a las herejías, incluso dentro de formatos tan tradicionales y como tan fuertes como los mismos formatos académicos, también Jesús Martín Barbero decía, con la tecnología, esta tecnología cibernética, yo aprendí de nuevo a jugar, y la invitación es justamente eso, aprender de nuevo a jugar, para los que estamos en estas generaciones liminares, sin olvidar evidentemente las posiciones críticas y las apuestas políticas, entonces bueno, muchas gracias de nuevo a todas las personas, a Vladimir, a Robert, a Martín por estar aquí, y por supuesto a Luciano por hacer esta presentación. No, yo me voy rayado, entonces con ese halago, entonces Tere, ya prácticamente contestaste una parte para el cierre de esta charla, tú ya dijiste por qué leer el libro, ahora Manuel Roberto, platícanos, y luego Martín, voy a regresar al revés, Manuel Roberto, Vladimir, y luego Martín, bueno, por qué leer este libro, para qué leer este libro, disponemos, ni modo, soy ahijado de cronos, entonces ya nos quedan cinco minutos, entonces utilicemos noventa segundos para que cada uno diga bueno, y finalmente, así como Tere nos dijo, híjole, iba a decir una grosería en español, pero no, en español de España, pero mejor no, este, por qué leer este libro, por qué recomendarlo, ya Tere nos platicó. Manuel. Yo creo que una invitación a leer este libro, es porque reúne la capacidad crítica, de mirar nuestra sociedad del espectáculo, de la que somos parte, desde los mundos en que estamos, desde las coordenadas de piel, de raza, de género, con que consumimos Netflix cada día, porque no nos podemos negar a pensar el mundo, del que somos parte, y por otra razón que acaban de mencionar, porque es de distribución libre además, porque las ideas van a circular libremente, y eso es resistirse desde una cosa que es un privilegio actualmente, pensar. Gracias. Vladimir. Bueno, este, no sé si ustedes recuerdan cuando estaba, pues en boga la televisión por cable, y la televisión satelital, que llegaban nuestras casas, por correo electrónico, la guía de, de qué ver, ¿no? Llegaba una, una revistita, y la dejaban, nosotros pues buscábamos y elegíamos, elegíamos este, pues la película, o elegíamos lo que, lo que hubiese de nuestro interés, y me parece que este libro tiene un poco también esa función, no para imponer, digamos, una mirada sobre Netflix, pero sí para orientarnos tal vez un poco, ¿no? Para, para mirar, o sea, para disfrutar también Netflix, María Teresa decía, hay, hay este, series que yo vi a partir de que, de que leí a, a Manuel Roberto, probablemente eso también puede pasar con nuestros lectores, vamos, ¿no? Es decir, eh, hacemos una serie de conjeturas, de análisis sobre la oferta que existe en Netflix, y tal vez eso oriente un poco también al lector, para entrarle otra vez a mirar, o para mirar por primera vez alguna de la, de la, del catálogo que está ahí, y de mirarlo, probablemente desde la perspectiva que nosotros sugerimos, cómo implicamos al lector, y ahorita que también hablaban mucho de Jesús Martín Barbero, de este texto, digamos, paradigmático, libro paradigmático de los medios a las mediaciones, pues este libro es mediar con esas mediaciones, ¿no? porque finalmente la oferta que aparece en Netflix, en los productos, o los bienes artísticos, o los bienes simbólicos, pues median nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de la realidad, en ese sentido, este libro media con esas mediaciones, es decir, nos dice cómo mirar también esas mediaciones, y creo que eso es importante también. Gracias, Nadimir, gracias, Martín, sí, muchas gracias, bueno, fíjense, así como todos somos expertos musicales, porque tenemos memorias musicales, o sea, y podemos hablar con mucha propiedad de la música, que nos ha acompañado, podríamos decir un poco también, que, que somos expertos en la experiencia visual, porque tenemos nuestras memorias también, nuestros afectos, en cine, en televisión, en series, y todo lo que ahora nos ofrece Netflix, ¿no? En ese sentido, el libro, digamos, se presta también en esa línea que han hablado de, como un mediador también, en el sentido de que uno puede disfrutar, es para ampliar nuestros horizontes, y disfrutar más una serie, si uno lee lo que otros han comentado de manera reflexiva, como me pasó a mí en particular, con varias, con varias, varias de las series que allí están, porque sí, la verdad que hay un repertorio, no era la intención de que hubiera un repertorio de, de posibilidades, de ver, digamos, tantas, tantas ofertas que se, que están ahí, analizadas, a mí me pasó especialmente con la cosa más linda, la cosa, la cosa más linda, de, de una, una de las series muy populares de Brasil, donde hay un diálogo muy interesante entre Sao Pablo y, y este, y Río, ¿no? Y la música juega un papel importante ahí, ¿no? Y las representaciones de género, por supuesto, ¿no? Entonces, es como que este diálogo que nos permitimos, es este libro, es un diálogo, y es, y también Netflix podría pensarse como un libro, el mismo lugar, una forma de leer también, y para mí, digamos, se complementa muy bien tanto el libro como Netflix, como las conversaciones que estamos teniendo ahora, para poder, digamos, disfrutar, pues, ser más amable en nuestros espacios, y también llevar, digamos, a un, a un terreno más, estos temas que no son, digamos, no, no están en la agenda de la investigación, de las políticas de la investigación en nuestros países, pues, hay que llevar y abrir nuestras reflexiones, y ampliar nuestros horizontes. Eso es lo que yo podría decir, y también agradecer que este libro fue cuidada en su edición, también por el Sesmeca, por el Comité Editorial del Sesmeca, que ha sido muy generoso con nosotros, agradecerles a ellos, y a todos los autores, que en este momento es una primera presentación, tenemos la oportunidad, tendremos otras oportunidades donde invitaremos a los demás, y pues, la invitación es, es por lo que han dicho, es un placer a mí, me parece un placer también, leer los distintos trabajos que están ahí, y compartirlo en este momento. Eso podría decir. Muchas gracias, Luciano. Bien, hemos terminado, Tere, nuestro agradecimiento, desde la institución que representamos, en la parte que nos corresponde hacer, Vladimir, igual, de nuevo, qué gustazo saludarte, Manuel Roberto, qué gusto conocerte, y a Martín también, ojalá nos veamos en otro, en otro momento, y en otra circunstancia, que no sea tan lejana, ¿verdad? Como ya Martín amenazó, de que sabe un caminito por ahí, a un magnífico botanero. Entonces, esto que lo corte, que lo edite, por favor, la persona de soporte técnico, ¿no? Entonces, me despido de ustedes, con un cálido saludo, incluso, también, para el maestro Asencio, ¿verdad? Un respetuoso abrazo. Nos vemos hasta la próxima, y recuerde a nuestra audiencia, que el libro, lo pueden localizar, como ya Tere dio una pista, en el repositorio Sesmeca, y también los invitamos, a que visiten la librería Unicach, etcétera, y seguir los pasos, del gran amigo Sabina, decir, contra el aburrimiento, un paliativo, que es la lectura, y el libro, en este día, internacional, del libro, y del derecho, de autor. Nos vemos, señores, hasta pronto, y buen provecho. Muchas gracias. Hasta pronto, un gusto, muchas gracias. Gracias. Hombre, el gusto es mío. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video